Muy buenas, bienvenidos a GotamVCF, bienvenidos de vuelta al canal, a la guardia de todos los valencianistas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso al vídeo del fichaje de Román Yarenchuk por parte del Valencia, el delantero centro que estábamos tanto tiempo ansiándolo, que llega un poco para completar, valga la redundancia, la delantera del Valencia. El año pasado teníamos a Cavani, Hugo Duro y Marcos André, han salido Cavani, Marcos André, Hugo Duro sigue en el equipo, y en este caso llega Yarenchuk y un poco el hueco de Marcos André, intuimos que lo puede ocupar Alberto Mari cuando esté recuperado de la lesión, e incluso también Diego López que puede actuar ahí y en pretemporada, de hecho, ha jugado bastante como delantero. Delantero centro, procedente del Brujas, cedido por una temporada, 27 para 28 años, ucraniano, 1 metro 91, es un buen vigardo. Un jugador con experiencia en Europa, que ha jugado Champions, ha jugado Conference, no sé si ha llegado a jugar Europa League en alguno de los equipos que ha estado, que es internacional con Ucrania y que especialmente lo más interesante y como ha comentado Baraj en la rueda de prensa de hoy, previo al partido de la vez, es un jugador que encaja en las características que él está buscando. Un delantero con gol, con finalización y con movilidad, y esto es algo que llama la atención porque pese a su metro 91, lo que he estado averiguando, he hablado con un scouting profesional llamado Miguel Ruiz, tiene un canal de YouTube, por cierto, de hecho, ahora mismo os pongo en pantalla dos tuits de Miguel Quintana, uno que ha comentado sobre el fichaje del Valencia, un tuit de Adrián Blanco, que si no conocéis a Miguel Quintana y a Adrián Blanco, trabajan en Marca y en Dazón, anteriormente tenían un programa llamado Mr. Underdog en YouTube, un canal de YouTube, mejor dicho, que hacían programas sobre la liga y sobre fichajes, que son los típicos que llaman pan en quitas, que son los típicos expertos en fútbol internacional, que de repente te hablan de un delantero senegalés que está jugando en la liga húngara y lleva 27 goles, y es un jugador que siempre les ha llamado la atención y que pese a que ha tenido un frenazo en su carrera y en su proyección las últimas dos temporadas, era un jugador que destacó mucho hace unos años, hace pocos años, realmente hace un año, si no me equivoco y si no recuerdo mal, el Bruja estaba pagando 15 millones de euros para hacerse con él, y hace dos años el Benfica estaba pagando 17 millones y medio de euros para hacerse con él, un delantero que, bueno, como comentaba antes, pese a su metro 91, es un jugador que aporta más cosas y que además quizá no es su mayor faceta ni su mayor virtud, el remate de cabeza y el choque aéreo, que sí que es verdad que yo he estado viendo muchos vídeos y marca mucho de cabeza, sino que tiene más cosas. Un poco para completar o para comentaros bien y un poco entender quién es Yarenchuk, no tengáis que pegaros la pareja que he metido yo buscando información, mirando estadísticas, quiero comentaros toda su trayectoria, me he hecho un pequeño guión, espero que no os importe que lo vaya leyendo, pero creo que así os puedo explicar todo de una manera mejor, más sencilla y que sea más cómoda para poder conocerlo todos un poco mejor, ¿vale? Del 27 del 11 del 95, 27 años para 28, delantero centro ucraniano, metro 91, viene del Brujas, desde que es profesional a nivel de clubes, ha jugado 302 partidos, en los que ha metido 89 goles y ha dado 32 asistencias, con una media de un gol cada 217 minutos. Criado en la cantera del Dínamo de Kiev, donde desde que tiene 15 años o antes está allí, llega el primer equipo y es cedido al Oleksandrilla, con perdón si no lo digo bien, ucraniano de la primera división, media temporada en el mercado de invierno, donde marca 6 goles y da 2 asistencias en 17 partidos. Esta buena media temporada, con su juventud y proyección, hace que el gante belga de la Júpiter League, la Liga de Bélgica, pague 2 millones de euros por él. Allí llega en 2017, con 21 años, y es donde mayor rendimiento ha dado. Juega 4 temporadas allí y marca 61 goles y da 18 asistencias en 152 partidos. Su buen papel en la Liga Belga le lleva también a la Selección de Ucrania, donde especialmente fue muy importante y tuvo un papel destacado en la última Eurocopa. Con la Selección de Ucrania ha jugado 43 partidos y ha marcado 13 goles, tengo anotados. Como curiosidad, este lunes mismo que hay parón de selecciones, va a volver a ir convocado con Ucrania, al igual que Gaia, al igual que Amardasvidi, al igual que prácticamente todos los jóvenes del Valencia, que se van a jugar al sub-21. Y bueno, eso, que la verdad es que tiene poco tiempo para estar aquí antes de irse con la Selección. Bueno, este gran papel que hizo con el Gante Belga lo lleva al Benfica, que paga 17,5 millones de euros por él, una temporada en la que Benfica está disputando la Champions y juega en Champions también. Y allí juega una temporada en la que anota 9 goles y da 6 asistencias en 48 partidos, donde, pese a que no son unos números horribles y más a lo que estamos acostumbrados últimamente en Valencia, no convence, no llega a dar el rendimiento esperado, y lo vende al Brujas de la Liga Belga. O sea, después de pasar por el Benfica y hacer esta temporada, vuelve a la Liga Belga, el equipo más importante quizá de Bélgica, que es el Brujas, pues intenta hacerse con él, quizá porque sabe que es un jugador que ha dado un rendimiento muy importante. Y pese a tener esta temporada no tan buena con el Benfica, lo compra por 15 millones de euros. La verdad es que es cuanto menos destacable. En esta última temporada en la que ha estado en el Brujas, que es este último año, ha jugado 22 partidos solamente, en los que ha marcado 2 goles y ha dado 3 asistencias. Esta temporada 23-24 ha empezado jugando más o menos y lleva 4 goles en 5 partidos. Sí que es verdad que por lo visto son un poco engañosos estos números, ya que he leído, si no está mal la información, que ha habido una ronda previa de la Conference League, que ganaron 5-1 y 1-5, en los que él anotó dos goles en cada partido. O sea, que era un rival a priori muy inferior al Brujas. Y como os comentaba antes, pues estaba hablando con el Scouting Internacional, con Miguel Ruiz. Por cierto, recomiendo que os suscribáis a su canal de YouTube, ya que me sirvió mucho su vídeo sobre Amalá, para hacer el mío. Y me ha estado comentando eso, lo estaré poniendo otra vez por pantalla. También le he preguntado más adelante si en el tema de presionar, si era alguien que luchaba mucho o que tenía ese tipo de perfil. Y me ha dicho que él no recuerda tanto esa faceta, que entiende que en el Benfica le pidieron más un poco ejercer ese rol y posiblemente allí mejorar en ese sentido. y que aquí va a ser un estilo diferente porque él está acostumbrado a jugar en equipos dominantes o en equipos muy superiores a sus rivales en sus ligas, como puede ser el Benfica o como puede ser el Brujas. El Gante, no estoy seguro, perdonad mi ignorancia, a qué nivel es importante en Bélgica. No sé si es de los mejores equipos o tiene varios por encima de él. Y un poco lo que yo he estado pudiendo ver, me he visto su vídeo de más de 50 goles con el Gante, me he estado viendo todos sus goles con el Benfica. Sí que he visto que pese a lo que me han comentado, he visto muchos goles de cabeza, quizá a lo que se refieren cuando me comentan que no es su mayor virtud. Es que quizá no es un jugador tan de ir al choque, de pegarse, sino que es un jugador más bien de ir al desmarque, de ir al espacio de un centro puesto desde la banda, el anticiparse al defensa para poner la cabeza, más que ejercer una lucha cuerpo a cuerpo para ganar por su superioridad física. Tienes un jugador que he visto que tiene la capacidad de conducir la bola, he visto jugadas regateando al defensa, definiendo con la pierna izquierda, jugadas de un pase en conducción, haciendo una buena carrera, de hecho me comentaban que es más rápido de lo que parece, a priori por su metro 91, sin embargo tiene buena zancada. Yo creo que en ese estilo, y un poco viendo y conociendo a Baraja, podemos pensar que puede ser algo tipo Rafa Mir, en ese sentido, no un jugador alto, pero con una zancada potente en velocidad, bueno al espacio. Y veremos, viene de fracasar la última temporada, marcando solo dos goles, viene de no convencer al Benfica, con nueve goles y seis asistencias de temporada anterior, y las temporadas previas a ello fue donde él destacó, anotando más de 60 goles con el Gante, llevándolo a la selección, donde ha sido titular, donde ha dado un buen rendimiento, ¿y qué podemos esperar? Pues veréis, el fútbol es muy complicado, es muy complicado saber qué va a pasar, puede venirte Álvaro Negredo, después de marcar 20 y pico goles con el City, y aquí dar un rendimiento muy, muy pobre, puede venir Cavani, que parecía que iba a ser nuestra referencia, y a la larga no dar el rendimiento esperado, puede venir Kluivert, que venía dando tumbos, concesiones, en los últimos dos años, porque la Roma no lo quería, ni para tenerlo entrenando y llevar las botellas, y que luego salga un rendimiento bueno, lo que es evidente es que este jugador, es muy de parenquita, a los típicos expertos en fútbol internacional, siempre les ha gustado mucho, y veremos si podemos conseguir un resultado parecido, al que tuvo con sus temporadas en el Gante belga, y pueda ser nuestro máximo notador, y nos ayude un poco a dar ese perfil que quiere Baraja, a que podamos mandar pelotazos cuando la presión nos agobie, que pelee, que pueda ser un complemento, que pueda marcar de cabeza, que nos pueda ayudar en el balón parado, en su jugador que también puede chutar de fuera del área, que es un jugador que si le llega el balón a la pierna izquierda, y tiene que finir con la izquierda, no se lo piensa, y un poco veremos que rendimiento nos puede dar, vamos a reaccionar a algunas de sus jugadas, como siempre acabo de estos vídeos, es posible que no pueda ser monetizado, porque me salte el copyright, así que si le dais like, yo os lo agradezco, así que vamos a ver algunas jugaditas suyas, y seguimos comentando. Pasamos rápidamente a este vídeo, que es de cuando fichó por el Brujas, no el típico vídeo de Welcome to Brujas, Amazing Skills, Assistant Goals, Roman Jaranchuk, y lo tenemos marcando este primer gol de cabeza, aquí lo tenemos contra el local a la pierna derecha, girándose, y es algo que vamos a ver, que no es un delantero centro únicamente tanque, sino que tiene esa capacidad para hacer controles orientados, para poder rematar, este gol me recuerda muchísimo a un gol de Maxi Gómez al Barça, no sé si alguno que está viendo el vídeo se acuerda, pero se parece muchísimo a un gol que marcó el Mestalla, que estaba Ter Stegen de portero, bueno, evidentemente, ya muchos años Ter Stegen, pero me recuerda ese control, esa definición con el interior del pie, aquí tenemos un remate de cabeza espectacular, como el tiro va fuerte y él gira con fuerza al cuello, lo pone perfecto para sacar el balón, aquí lo tenemos llegando al segundo palo, estando donde tiene que estar un delantero centro, un ratón de área, aprovechando los huecos para marcar, y viendo lo que os comentábamos un poco, que es un delantero quizá más rápido de lo que podamos esperar, pese a su altura tiene una buena zancada, y eso quizá le da opción de llegar con ventaja, que tenemos otro gol de cabeza, aprovechando su metro 91 para imponerse a los defensas, incluso al propio compañero que llegaba y ha dicho, amigo no, este es para mí, aquí anticipándose al defensa, como mete el pie, un poco Paco Alcácer Biles, ese gol, ese típico centrapié y palo, y adelantándose a los defensas, vemos que con agilidad y movilidad, pese a su envergadura, aquí tenemos un remate de cabeza de nuevo, aprovechando esa altura, esperemos que nos pueda aportar en las jugadas de salón parado, que falta, nos hace la verdad, nos hace falta un rematador de cabeza, y especialmente si pensáis en el partido contra el Osasuna, cuántos centros, cuántos centros, con perdón, no encontraron rematador, ojito a este gol que me gusta, pese a que rebota en el defensa, porque tiene un buen giro, cómo se gira, y con un solo toque, ya se está girando para poder orientarse cara a puerta, y marcar gol, aquí tenemos un gol al contrapié, y os voy a dejar con un gol que aquí nos sale, en este vídeo, que me gusta mucho, en el que vemos, pues, zancada velocidad, e incluso regate en los defensas, y buena definición con la pierna izquierda, dejaré ese vídeo ya sin comentarlo, así que por favor, dale like, suscríbete si no lo estás, muchas gracias por apoyar el vídeo, y déjate un like, si consideras que, Román Jaremchuk, es un tío atractivo, ¿vale? Nos vemos en el siguiente, hasta luego, y amunt. nombre, yamö, yamoh, y mire, yamö, yamö, yamö. ¡Gracias!